Gracias, señor presidente. Brevemente, y además intentaré no cometer el mismo error que otros diputados que me han precedido en el punto anterior, de hacer un análisis muy sesgado y malintencionado. Espero no caer en este error y en la tentación de hacerlo. Y en la tentación de hacerlo. Pero bien, miren, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, del 194, dice la Generalitat de Cataluña, para la promoción de los intereses de Cataluña, puede establecer oficinas en el exterior. Punto. Digo punto porque aquí termina el artículo. No hay nada más. Y esta es nuestra legalidad. Por cierto, la legalidad aprobada por el Parlamento Español. De manera que poco hay que decir más. Ciertamente, ustedes, en general la derecha, ha utilizado de forma permanente el insulto, la denigración de Cataluña, de los catalanes, la ridiculización del señor Carlos Rovira. Por favor, le ruego que dejen hablar a la persona que está en uso de la palabra. El vicepresidente del Gobierno de Cataluña, Lluís Carlos Rovira, permanentemente ha sido insultado, permanentemente, por parte de la derecha, intentando ridiculizar la obra del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Por cierto, hacían lo mismo, quizás con mayor medida, más comedidos, con Jordi Pujol. Hacían lo mismo. La voluntad permanente de obstruir aquello que es la voluntad del pueblo de Cataluña como nación, de estar abiertos al mundo y defender nuestros intereses nacionales, evidentemente, nuestros intereses comerciales, culturales, industriales, etcétera, etcétera. Lo mismo que quieren ustedes los españoles. Lo mismo. Y tenemos la misma legitimidad. Por cierto, no tenemos los mismos instrumentos. De manera que nuestra ambición como país de tener una política exterior, además, hoy por hoy, está enmarcada en un texto estatutario constitucional. Creo yo que ustedes lo pretenden que no sea así, pero nosotros entendemos que es constitucional. De manera que tenemos toda la voluntad, toda la capacidad para tener estas oficinas en el exterior. Por cierto, ciertamente, no es casual que Cataluña tenga 48, tal como el compañero Navarro nos informa en las posiciones de motivos. Ciertamente, con mucha diferencia respecto a otras sociedades autónomas que tienen menor número de oficinas en el exterior. Pero, además, le diré otra cosa. Estamos muy orgullosos de haber hecho, durante estos últimos años, 71 acuerdos con 27 gobiernos estatales o subestatales. Hemos firmado 15 acuerdos como Generalitat de Cataluña con organismos internacionales. El gobierno catalán ha organizado 139 visitas institucionales de representantes de todo el mundo. Y estamos abiertos a centenares de entidades en todo el mundo, en todos los estados. Porque, por cierto, tenemos la voluntad de internacionalizar la economía catalana, depender cada vez menos del mercado español, que esta es la voluntad nuestra, ciertamente. Y ustedes saben que esta es una vía para llegar donde queremos llegar. Oiga, sin ningún complejo, les decimos que aprovechamos al máximo la legalidad existente, vigente, que es nuestro estatuto, y no aceptaremos cualquier medida que lo que pretende, de forma hipócrita, bajo el argumento, repito, hipócrita, de la racionalización del gasto, lo que esconden, lo que esconden, es la voluntad que Cataluña no pueda abrirse camino en el mundo. De manera que esta es nuestra posición y lo demás, pues, oiga, son puñetas, como se dice popularmente en catalán. Muchas gracias, señor Tardá.